Siempre fui la otra y no lo sabía. Siempre fui la otra y no lo sabía. Y les voy a contar cómo me enteré, pero siempre fui la otra. Hablar con él se había convertido en una parte esencial de mi rutina diaria, cuenta de ella. Su apoyo financiero me había sacado de apuros en más de una ocasión, lo que comenzó como un simple intercambio de palabras, se convirtió en una profunda conexión emocional. Los días se volvían semanas, las semanas meses y poco a poco empezamos a conocernos más y la distancia que nos separaba físicamente se volvió irrelevante. Mi viaje a su pueblo natal fue el punto de quiebre. Todo fluyó perfectamente y prácticamente ya estábamos viviendo juntos. Pasábamos nuestros días juntos, exploramos nuevos lugares, compartimos risas, sueños. Parecía que el destino había conspirado a nuestro favor y por más de un año fuimos extraordinariamente felices. Sin embargo, como suele suceder, el pasado volvió a la superficie. En mi ciudad finalmente me confesó que tenía una relación de varios años con otra mujer, pero había un giro en esta historia. Ellos se veían raramente, a veces pasaban tres, cuatro y hasta cinco meses sin verse, sin encontrarse. Gracias por compartir esta historia. Mi mente estaba dividida. Entendía que ella tenía un lugar importante en su vida. Le daba regalos, dinero, cosa que yo todavía no podía darle. Ojo que aquí hay un detalle. Ella dice que al principio, cuando apenas eran amigos, él le ayudó mucho a ella económicamente, pero ahora descubrimos que él tenía esta pareja y esta pareja lo ayudaba a él económicamente. Lo que puedo deducir es que mientras la pareja le ayudaba a él, él esa plata la utilizaba para ayudar a su amiga. Bueno, en fin. Al principio no me afectó tanto. Pues como lo que tenía lo compartía conmigo, no me afectó tanto. Pero cuando ella se enteró de mi existencia, las aguas se agitaron. Empezamos a tener fuertes desacuerdos, discusiones acaloradas por teléfono. Yo le insistía que tenía que quedarse con ella, que yo entendía su situación y que ella pesaba más en su vida debido a los detalles y el dinero que le proporcionaba. Aún así, varias veces le di detalles especiales, aunque yo no tenía la misma capacidad financiera de ella. Pero esto es como una competencia. Y bueno, finalmente decidí dejar todo como estaba. Ella me envió mensajes muy desagradables. Estaba llena de enojo, de celos, pero yo decidí ignorarlos. Hasta que un día tomé una decisión radical. Abandoné el país y me fui para otra parte. Él se enteró de mi partida y comenzó a buscarme en redes sociales. Gracias por compartir este video. Estamos hablando de esta pareja que después de ser amigos durante un tiempo, comenzaron a tener una relación y ella se enteró que él tenía una pareja desde hacía mucho tiempo. Y voy a decir en un rato qué pienso acerca de esto. La reflexión. Y te espero también aquí para que hagas tus comentarios. Bueno, el tipo le envió mensajes con palabras de amor. Le dijo que ella no lo llenaba, que él la amaba, que no podía olvidarme. Intentó persuadirme para que regresara. Incluso me prometió enviar los pasajes para mi vuelta. Por supuesto, le dije que no. Luego pasó algo inesperado. Se apareció en el país en el que yo estaba, argumentando que quería que construyéramos un futuro juntos. Aunque hablé con él, lo evité en gran medida. No estaba segura de qué hacer, si darle una oportunidad o seguir mi propio camino en un lugar desconocido. La decisión estaba en mis manos y tenía que tomarla muy pronto. A pesar de los obstáculos y de las dudas, decidimos darle una oportunidad al amor. La tiene mamitis. Asumimos que enfrentaríamos desafíos, pero estábamos dispuestos a luchar juntos y construir un futuro basado en la honestidad y el compromiso. Aceptar nuestro pasado y abrazar nuestro futuro se ha convertido en nuestro lema. Bueno, antes de seguir, les quiero hablar de este libro rápidamente. Ahí está, sigue disponible. Inspírate en ti, este libro que he querido compartir con ustedes y que me alegra muchísimo cada día que recibo mensajes de lo que les está ayudando a seguir este camino. Este libro no le va a cambiar la vida a nadie. Te la cambias tú. Te la cambias tú a través de, entre otras cosas, un libro como este. Pero hay muchas herramientas para cambiar, para mejorar, para buscar otros objetivos en la vida que no sean únicamente tener una relación de pareja. Ahí está entonces Inspírate en ti, este libro que a mí particularmente sí que me ha cambiado muchísimo la vida. Todo lo que cuento ahí, por eso lo comparto contigo. Te entrego las herramientas, me han ayudado para seguir en esta evolución de la cual me siento muy, muy feliz. En el primer enlace, ahí está, perdón, en el primer comentario, ahí está el enlace donde puedes encontrar el libro y cuatro regalos. El libro hoy tiene un 50% de descuento y cuatro regalos que vas a descubrir ahí en el enlace. Bueno, miren mujeres, yo les digo esto. Yo no termino de entender, y esta explicación no la tengo, ¿por qué a la mayoría de los hombres, porque lo hacen más los hombres que las mujeres, les excita tanto tener varias relaciones al mismo tiempo y engañar a todo el mundo? Gracias por compartir este video. Eso yo no lo entiendo. Alguien decía por ahí, si es difícil tener una pareja, imagínense a dos y tres. Bueno, yo no creo que sea difícil tener una relación o dos o tres. No, lo que es difícil realmente es mentir, engañar, esconderse, tener doble agenda, programar por aquí y por allá para que la otra no se dé cuenta y decir que estoy por aquí y por allá. Eso sí debe ser muy complicado, qué pereza. Para gente que le encanta esa vaina, gente que le da como morbito eso. Hace poco una amiga me contó que se fue a pasear a una ciudad. Ella vive aquí en España y nos invitó a varias amigas y ninguna pudo ir con ella. Entonces se fue sola de paseo por allá para una ciudad española. Pues resulta que conoció a un man y el man muy atractivo. A ella le gustó, le daban la atención. Intercambiaron números de teléfono. Al día siguiente se fueron a tomar un café juntos. Y cuando ya mi amiga, porque miren que ahí es donde está la responsabilidad, no solamente por parte del tipo que miente, sino también de nosotras que queremos creer. Estoy hablando de relaciones hombre-mujer. Voy a ceñirme para hablar de hombre-mujer, pero cada cual le interprete a cómo se sienta. Se siente hombre, se siente mujer. En fin, eso ya es una decisión tuya. Entonces ellos se tomaron un café y cuando ella, ella vio que este tipo le podía llegar a interesar porque le gustaba, estaba atraída por él, podía ser su tipo, entonces ella no esperó, no, no, no. Ella de una le preguntó por qué él vivía en la ciudad que él visitaba. Le dijo, mire, ¿y tú vives dónde? No, yo vivo en tal parte. Y ella de frente le dijo, ¿y vives con tu pareja? Y él se puso rojito y le dijo, no, mi pareja no vive aquí, vive en Madrid. Y acto seguido le dijo, pero estamos ahora pasando por una crisis. Miren, señores, yo les digo una cosa, crisis tiene todo el mundo, la vida misma es una crisis, pero mi amiga fue responsable de ella, no de lo que el tipo le dijo, no de ella, y ella pensó, están en una crisis, pues entonces tiene pareja y punto, no se han separado, siguen viviendo juntos, que estén en una crisis. Para mi amiga no significó nada y dijo, aquí lo dejo. Y creo que hoy todavía por ahí se hablan de amigos, nunca pasó nada, ni un beso, ni un nada, porque ella dijo, no me vale lo de la crisis. Y es lo que les digo, crisis tiene todo el mundo. La vida está llena de crisis, económica, sentimental, crisis. La vida en sí misma es una crisis. Entonces, no nos dejemos meter el dedito en la boca, pero sobre todo, no nos metamos el dedo en la boca, nosotras, porque queremos creernos el cuento. No es que él está en una crisis. Es que parece que esa mujer con la que él está, me vamos a rajar de una señora que ni conocemos. No, es que aparentemente ella es como muy, porque el tipo nos dijo que está en una crisis, y sí, él puede que sea en una crisis, pero una crisis no significa ni que esté separado, ni que eso se esté acabando, ni que se haya acabado. Puede que se acabe después, no sé, pero una crisis es una crisis. Es más, benditas las crisis. A mí me fascinan las crisis. Bueno, no hay nada mejor en la vida que una crisis, porque si usted en las crisis aprende, usted en una crisis crece, mejora. ¡Ay, no, qué horror! No, qué horror nada. Que vengan las crisis, porque eso nos fortalece. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque a ese señor, esa crisis que tenía con la novia en ese momento, posiblemente lo fortaleció, y ahora estarán divinamente, y esa crisis que tuvieron, pues ya pasó y punto. Estarán más enamoradas, no sé. Pero sí, mi amiga, si hubiera puesto con ese cuentico, chimbo, que muchas de nosotras nos ponemos y nos creemos, porque nos queremos creer, de estar en una crisis, él me dijo que estaba en una crisis, antes yo le di para adelante, porque él me dijo que estaba en una crisis, y yo seguí para adelante con esa relación, y después decimos, es que me mintió, él me dijo que estaba en una crisis. Sí, hay unos que mienten, sí, pero hay unos que no mienten, y es la verdad, están en una crisis. Pero ¿sabes qué significa eso? Nada. No significa nada. En inglés, me encanta, that means nothing. Entonces, esa es tu decisión, si te quieres creer ese cuento, para seguir adelante con el mal, porque te fascina, eso ya es problema tuyo. No significa nada, la crisis, nada. Lina Ríos, ¿cómo estás? Buenos días, he aprendido. A mí me da mucha risa cuando salen en las redes sociales, en los medios del corazón, del corazón. Hay rumores de una crisis entre no sé quiénes, allegados a la pareja tal, dicen que están en una crisis, y eso es noticia. Pues cuéntenme algo nuevo. Obvio, las parejas tienen crisis, pero ¿de dónde? Una gente que lleva 5 o 6 años casado, en pareja, y les parece muy raro que estén en una crisis. Gracias por compartir. Eso no es noticia, eso es basura. Y traído a este tema, al caso de esta mujer que nos escribió hoy, yo no sé cuál es la gana, la necesidad de la gente de tener 3 y 4 relaciones al tiempo, que por era que empezaba. A mí, dígame, estoy en una relación. A mí no me diga que está en crisis. Yo no necesito eso. That's bullshit. Dígame, estoy en una relación y yo veré si voy pa'lante o no voy pa'lante. Y yo veré si acepto o no acepto. Vea, hay así de gente que al contrario le fascina andar con gente que está en una relación. Pero déjeme elegir, déjeme que yo decido, déjeme que la gente decida. Yo veré si usted está en una relación y yo quiero seguir pa'lante. Ese es mi problema, esa es mi decisión. Pero ese cuentico de que sí, es una relación, pero estamos muy mal, pero estamos en una crisis. Qué aburrimiento, qué cansancio. Hay gente que le pone, como dicen aquí en España, como que le pone eso, manejar doble agenda, manejar doble vida. Qué pereza. Pero la conclusión de esta historia es esa. Ellos, ahí están. Ella dice, yo le voy a creer. No se sabe cuál fue el argumento de él para no contarle que estaba en una relación. Pero creo que en eso se resume todo hoy. Estás en una relación de pareja, conoces a otra persona y quieres tener algo con esa otra persona, pues dile, mira, estoy en una relación. Esto es lo que hay, como dicen aquí en España. Esto es lo que hay. Lo tomas o lo dejas. Y usted verá si quiere o no quiere tomar lo que le están ofreciendo. Pero el cuento de que es que estamos en crisis, es que estamos muy mal. Y el cuento suyo de decir, ah, pero es que ellos estaban en una crisis, es que él me dijo que estaban en una crisis. No, él me dijo nada. Seamos responsables también de nuestras decisiones y él le puede decir misa, como dicen las abuelitas. Él a usted le puede decir misa. Pero es usted la que decide si quiere estar en esa relación o no, con crisis o sin crisis. Hola, Paula, buenos días. Shirley Burgos, tus palabras muy sabias. Bueno, sabias no, pero que hemos vivido bastantes cositas. Muchísimas gracias por compartir este video. Gracias también por seguirme en Instagram, arroba paularsila. Gracias por seguir también mi canal en YouTube que se llama Unas Reinas Sin Medidas y por obtener este libro Inspírate en Ti que hoy te estoy dejando con un 50% de descuento el libro que está siendo súper, súper, súper comprado, pero sobre todo súper leído. Porque me dicen, no, es que lo han comprado mucho. Ah, pero ¿qué hacen con él cuando lo compran? Ah, ya está agarrando polvo. Este ni polvo agarra porque como es digital, usted lo descarga en su computador, lo descarga en su teléfono, en su tableta, donde tenga. Inmediatamente tiene el libro que está ahí en el primer enlace, en el primer comentario. El enlace está en el primer comentario, lo descarga e inmediatamente también tiene sus cuatro regalos. Un libro de Mindfulness, un libro para vencer la ansiedad, una agenda emocional digital. Todo es digital, nada le va a llegar a la casa. Y por último, pero no menos importante, la oportunidad de estar en un grupo de Telegram, que es como WhatsApp, pero Telegram, ahí estamos todas, todos, todos los que tenemos el libro estamos por allá de una manera como más privada y todo eso gracias a la compra o por la compra de este libro Inspírate en ti con las herramientas para tener una vida sana y feliz, una relación sana y feliz contigo misma. Pero ¿sabes qué? Lo más importante, que sigas desfilando como la reina de tu vida que eres y no permitas que nunca nadie te quite tu corona. No digo los precios nunca en público por una razón muy sencilla, porque el libro tiene un precio en dólares, pero si tú estás en Argentina pues te vale un dinero, si estás en Colombia te vale un dinero, si estás en México, porque claro, por el cambio sería una confusión decirle a cada persona cuánto cuesta. Ahí cuando entren a comprar el libro automáticamente les dice según la moneda del país donde estés cuánto te cuesta el libro. Saludos desde Cartagena, hola Lorena, Belia, Girado, chau chau, ya voy a contestar los mensajes.